¡Lada, lada, lada! ¡Oh, yeah! Santa, te escribo estas cartas desde el fondo de mi corazón. Me he portado muy bien, me he comido todo lo que me sirven y he sido una niña muy buena. Te pido que me traigas una bici, un hornito mágico y la caja secreta de Soy Luna. O lo que tú quieras, Santa. Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Se acude la cabeza, girando al revés. Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock. ¡Suscríbete al canal! Con mi burrito sabandero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabandero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 taz. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Pero te quiero pedir un favor, ¿sí? Que todos los niños del mundo tengan un juguetito, aunque sea una cama rica donde dormir. Y mucho, pero mucho amor. Noche de paz. Noche de paz. Te quiero, Santa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!